El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, recibió este jueves a Abdullah Shaheed, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien realiza una visita oficial en territorio guatemalteco. Durante el diálogo abordaron temas como equidad de género, cambio climático, migración, el medio ambiente y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros. Varios temas muy importantes, especialmente el reconocimiento de parte de Naciones Unidas al gran trabajo que viene haciendo Guatemala en misiones de paz en el mundo. El compromiso también del presidente Alejandro Yamatey ha sido reconocido por parte de Naciones Unidas para impulsar la democracia. Temas importantes como el cambio climático, fondos de compensación del cambio climático. Estamos viendo los efectos. El presidente nos ha instruido a llevar esa voz al mundo y estamos trabajando en eso. Se tiene también programados temas acerca del cambio climático y temas de la pandemia COVID-19. ¿Cómo se manejaron estos temas? Efectivamente, y bueno, como ustedes lo están viendo, el presidente de la Asamblea en su mandato ha instruido y ha proporcionado todos los efectos a las agencias de Naciones Unidas para lograr que todo el mundo pueda vacunarse. Y por eso él estaba muy contento de ver los efectos del programa de vacunación que está permanente aquí desde el 20 de agosto en el Palacio. Abdullah Shahid también realizó una visita de cortesía al Congreso de la República, en donde hubo un intercambio de visión internacional del país y temas relacionados al desarrollo. ¡Gracias!